...de la contienda y está Sari Viveros, la centro atacante del equipo de Fulces, señoras y señores. ...la zurda de Tati, excelente el pase, Justin cuadra de primera, al claro, está corriendo Samantha Viles, levanta la cabeza, engancha, va a ganar última línea, bueno, anticipo, la salida que no es precisa, Samantha Viles se repone, toca por dentro, atención con el regate, ahora tocaba Tati Bermeo, centro de Maylín Arriaga, segundo palo, ¡ahí está! ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ...el toque que tuvo Barcelona ahí, algunos realmente, y después es Maylín Arriaga, finalmente, quien termina poniendo ese centro perfecto para la cabeza de Yohandri Monsalve, que define este 1 a 0 y pone a celebrar a la fanaticada amarilla. Se encuadra Maylín Arriaga, el centro perfecto para la cabeza de Yohandri Monsalve, que conectaba y marcaba el primero del compromiso. Se hace escuchar la popular también, no se hace escuchar, proyecta rápidamente la bola para que la tome Badrín, y va el segundo, toque por dentro, se acomoda Maylín Arriaga, y le pasa y le queda atrás a Yohandri. Allá va Yohandri, Yohandri, el centro, segundo palo, queda el rebote en el segundo, ¡Tati gol! ¡Sí, Tati gol, Tati gol! ¡Gol! 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 Chica defendida de parte de Lisette Suárez, lo termina aprovechando de manera correcta y con esto, todo desde el... Está soltando, y el toque llega por dentro para Gia, y va la Tansio, la pone flotadita, le queda a Madrín, el tercero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! La jugadora que entró muy bien en el partido, y que parece no fuera el estreno con esta camiseta, sino que llevara bastante tiempo jugando con las amarillas, es Gia Latanzio, Precisamente la autora ahí de ese pase muy, muy correcto sobre Madeline Riera Después la recepción de parte de la delantera de Barcelona es letal, ¿no? Y la definición ni qué decir Muy bien, golazo de parte de Atancio Ahí está el pase filtrado, perfecto Gana la marca en este caso Madeline Riera sobre Dayana Zúñiga Y convierte el tercer gol en esto que teníamos la reiteración acá Y obviamente la celebración con toda la familia Y ahora sí se va a venir Madeline, no, va a pasar de largo, le queda para Ezefi Le pegó, golazo, golazo de Barcelona Quizás cuando quedó campeona en esas oportunidades donde levantó el título Pero acá, qué ejecución fantástica de parte de alguien que le pega de manera correcta el balón Porque si acá ustedes se deslumbran con este gol, ya tiene el boom Pero después no se debe de darlo bien Mientras acá la reiteración de este golazo Que seguramente será candidato a uno de los mejores en la Superliga Femenina Edición 2022 Estefi Cebeño, golazo, el tiempo de recuperación de Dito Tres minutos más, indica la cuarta apuesta Yo propongo a Yohanri Monsignor Señoras y señores, final del juego en el monumental ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Atacan 4, defienden 2, Érica. ¡Gol! ¡Gol! Un momento de media distancia con sombrerito incluido. 1 a 0 ganan las Dragonas. Bueno, el resto es fantasía pura, ¿no? Magia absoluta de la número 10. Para pinchar la pelota la observó adelantada a la guardameta Natalia. Morán. Morán. Esférico largo, salió mal, le queda Zambrano, 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 metió, puede estar, ahora sí, el remate que viene, gol, arroyo, gol, gol de las Dragonas, una errática salida de las Dragonas, retroceso infructuoso, se equivocó al final la guardameta Andrea Morán, un doble error también en el retroceso de la jugadora Ariana Lomas, no pudo cortar su compañera en la saga, ahí se equivoca, tampoco llegaba Fiorella Pico, y la recién ingresada, decíamos, esta variante es fundamental para darle mayor... ...los horarios entonces. Acá está, atentos del remate, gol, gol, y doblete, gol de Mirka Rollo. ...y a cuenta que cualquier cosa puede pasar, nuevamente la goleadora Mirka Rollo, el centro, hay un desacierto en el rechazo de Lomas, y donde debe estar la delantera, donde debe estar la número nueve, bueno, para ponerle drama al partido, cuando hablábamos ya de semifinales, ...Católica marca una segunda conquista, díganme si no es apasionante, maravilloso este deporte, puede haber al... ...y acá viene Nayeli, precisamente Bolaños cayó, ¿y qué dijo la juez? Penal. ...penal, penal, 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 para... ...control, Nayeli, control, sí, sí, es penal, es penal, nada que hacer. ...como penalera la mano de Charcopa, sí, es verdad. ...pero hay un tiro penal grande, va a rematar Nayeli, gol, gol de Nayeli Bolaños, apareció la goleadora. Nayeli Bolaños, con la lógica, la diestra en este caso, cruzando el remate, se jugó al otro palo Natalia Calle, tomar el balón y jugar rápidamente, con muchísima categoría, Nayeli, pone el dos a dos, seguridad absoluta, además, empeine puro fue el remate, y el empate. ...acá va a venir el centro, pelota al área, el cabezazo y adentro, gol, gol... ...y sí, lo que les decíamos, buscar por lo menos, ganar un partido, una serie, lo está consiguiendo Católica. ...bueno, y llegó la número 51 de este plantel, Ana María Chávez, para imponerse en el salto, no, y es gol en contra... ...es autogol de Caicedo. ...carina Caicedo, es Carina Caicedo, gracias a producción, miren, ahí, Carina Caicedo, estaba muy cerquita la jugadora 51, incluso, miren, la fue gritando... ...chávez, la conquista, pero fue gol en contra de Carina Caicedo, para el 3 a 2. ...el siluato de María Belén, recupera, finaliza el compromiso. ... 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 ¡Suscríbete al canal!